Bueno, ahora que ya tengo más suscriptores y siento que ya tengo muchos amigos, no importa, virtuales, quién sabe, el mundo da tantas vueltas que algún día nos podríamos conocer. Entonces quiero compartirte algo personal que nunca en mi vida pensé que me iba a pasar. Y bueno, me parece que es algo agradable. Creo que a todos nos gusta escuchar las cosas buenas, buenas, ¿no? Los problemas. Problemas tenemos ya bastantes, ¿no? Entonces compartir las alegrías, compartir los buenos momentos. Y este es un momento, quizás no sé si te hayas dado cuenta, yo tengo un collarcito este de acá que representa mucho para mí. El día que me lo regalaron dije, esto no me lo voy a sacar nunca, hasta el último de mis días. Entonces, si lo observas, yo voy a ponerle una foto, pero si lo observas, es un corazón con una corona. Y sabes en dos palabras lo que quiere decir, que soy la reina de su corazón. Y qué bueno que ya han pasado casi cuatro años, entonces no es un regalo de ayer, porque a veces tú sabes, uno se ilusiona mucho con los regalos y después quiere botarlo por el primer, en este caso, canal, lago, río, porque no hay muchas playas. Entonces, ya es bastante tiempo que lo tengo, fue un día muy especial para mi cumpleaños, fue un regalo. Así que te lo quiero compartir, y si tú eres una chica, pide y le puse a tu novio, a tu esposo, uno, porque es muy lindo, te sientes muy bien. Y si eres un hombre y quieres conquistar a una chica, cómprale uno o mándaselo a hacer, porque esto fue personalizado. Me lo mandaron a hacer, y fue un regalo muy agradable. Entonces era eso, que te quería compartir este momento tan... Que fue un momento muy, muy, muy especial para mí, que nunca pensé que me iban a decir que era la reina de su corazón. Bueno, espero que si te gustó este video, lo compartas, como siempre te pido, que te suscribas si no estás suscrito, y que le pongas manita para arriba si te gustó, ¿ok? Fíjense. ¡Chis!